Baila ya, plagramme. Aquí, aquí, aquí. Aquí salgo. Saludos. No te van a meter el mundo. ¿Cómo baila tu tío La Cuenta? ¿Cómo baila tu tío La Cuenta? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila Sergio? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila el tío? ¿Cómo baila? En la puerta, baila, en la puerta. En la puerta, en la puerta. Ahí en la puerta baila, en la puerta. Agárrate de ahí, de la puerta. De una. Una nomás. Así. Baila, pues. Mira Marika, ¿verdad? Mira Marika, ¿verdad? Las thatetes Duhieron. No te vayan, no te vayan! Lo se siente con el buquivo que está en las espaldas. El cablito de de aquí, de ahí, de ahí, agárrate así, baila, baila. Cerveza güey, ahí fue el tiempo güey, de otro lado güey. Baila mi jefe, de otro lado. 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 Baila mi jefe. 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 Ahí está el martillo, hermanado. Ahí está el martillo. Aquí 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 está el martillo. No, 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 no.